Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un mega haul de todas las compras que hice en rebajas este verano y vayan por palomitas, vayan por papitas o algo porque va a ser un video largo. Hay muchas cosas. Antes de que empecemos, suscríbanse, denle algo, click, tap, lo que quieran al botón de suscribir porque me alegran el alma. Van a poder ir viendo simultáneamente cómo me veo con las prendas mientras yo les cuento un poco de la historia, de dónde salieron, qué tiendas. Vamos a ir tienda por tienda, todo muy ordenadito y espero que este video les guste. La primera tienda de la que hablaré es H&M. Les he dicho un millón de veces que H&M es una de mis marcas favoritas, si no es que mi marca favorita de siempre. Y ahí tengo varias cositas, creo que es la tienda donde compré más variado. Lo primero que les voy a enseñar son estos jeans que son skinny, o sea el fit es skinny, no es super skinny como usualmente uso. Pero lo que se me hizo cool de estos era que tenían rupturas en las rodillas, en partes de las piernas, en las bolsas, pero también tienen como la costurita que evita que se sigan rompiendo porque eso es lo que nunca me ha gustado de los jeans rotos, que de repente te los pones y con el pie le rompiste muchísimo y es como ya no lo puedo usar. Pero estos están cool por eso. Y pues sí, creo que están buenos, está diferente de repente no usar algo tan, tan, tan entubado como usualmente uso. Me costaron 300 pesos, es un buen precio para unos jeans. H&M siempre tiene buenos precios en sus jeans, entonces cuando quieran, vayan dense una vuelta. La segunda cosa que les quiero enseñar es esta sudadera, que es una sudadera en azul marino, sencilla, pero lo que me encantó fue que tiene unas bolsitas acá abajo, en la parte, o sea como en los costados y son de una tela diferente. Esto es como de tela de sudadera normal y esto es como de tela de gabardina, que se me hace muy padre. La verdad es una de esas prendas muy sencillas, pero que me gustan. El fit me gusta porque es como un poquito aguadita y creo que es como de mis uniformes, ya saben, jeans muy entubados, sudaderas o suéteres aguaditos y botas o tenis. Es como lo que siempre, siempre uso, que me siento muy cómodo usando. Y esta cumple con todos esos requisitos. Me costó 250 pesos, es un muy buen precio para una sudadera. También compré una camisa a cuadros. Las camisas a cuadros me gustan mucho y hace mucho que no compraba alguna, pero esta me gusta porque son colores que no tenía. Es en café, amarillito, beige y esas cosas que me permite usar mis zapatos cafés mucho más o las como sombreritos cafés o accesorios en café que tengo. Que eso también es bueno, es una buena inversión cuando compras algo para que puedas usar más otras cosas que ya tienes. Y es medio de franelita, pero no tan gruesa, o sea no es tan caliente como podría ser o como otras camisas de este estilo. Y por 250 pesos se me hizo un muy buen precio. Y la última prenda de H&M es esta chamarra en color como beige. Es medio de nylon, medio no. Y es de la colección especial que hizo The Weeknd para H&M. Que si se acuerdan en un haul anterior les enseñé una camisa como cuello Mao que también tenía el XO aquí, solo que en un parchecito diferente. Y lo más padre y lo que más, más, más me gusta de esta chamarra que creo que es de mis compras favoritas en estas rebajas, es la parte de atrás. Que tiene como el XO en pintura y cosa como si fuera un, o sea no lo tiene, no es, de hecho creo que sí es otra textura, pero ajá. No es pintura tal cual, pero se ve como si fuera un brochazo y eso me encanta, como que ese aspecto de cositas bordadas como la playera que traigo o de cositas como con pintura se me hacen detalles muy bonitos y artesanales pero no al extremo, o sea no es un bordado súper elaborado, sino es algo muy sencillo y le da mucha vida a esta chamarra. Esta me costó 500 pesos que también creo que es, o sea sí es un poco más cara que las otras cosas que compré, pero sigo pensando que es un muy buen precio porque es una chamarra más especial. Y bueno eso fue H&M, ahora voy a ir con tiendas de grupo Inditex y la primera es Lefties. Ustedes me habían dicho en comentarios que tenía que darme una vuelta por Lefties en las rebajas que se ponen súper buenas y yo los escuché y fui y tenían razón, compré nada más dos cosas pero creo que fueron dos muy buenas compras. La primera es esta polo negra que tiene una piñita aquí bordada que es sencilla pero padre, me gustan los detallitos en blanco que tiene en las mangas y en el cuello, como que le da un aire más retro, deportivo, buena onda. Y la piña me encanta, me gustan mucho las piñas, tengo collarcitos, tengo piñas en vaso, tengo piñas en vela, tengo muchas piñas en la vida. Pero sí, esta es una polo como las que siempre uso, negra, slim fit y costó 139. Eso estuvo súper bien. Las polos usualmente no son tan baratas en las rebajas, como que nunca las bajan tanto, pero en Lefties sí lo hicieron y eso estuvo padre porque 139 es lo que me costaron muchas de las playeras que compré, entonces se me hizo una muy buena compra. Y también compré estos jeans que he estado usando mucho mucho en estos días y no sé si aquí yo me fui en contra de mis propósitos de solo comprar en rebaja porque estos son precios regular, pero me costaron 199 pesos. Y eso es algo que no podía creer, hace muchísimo tiempo que no veía jeans de 199 pesos. Y más que fueran como super skinny y negros, esos usualmente son más caros porque son los que la gente más compra. Pero son unos muy buenos jeans. La verdad, les digo, me los he estado poniendo un chorro y estoy muy contento con ellos. Siento que son de esas cosas que no deberías lavar muy seguido, como porque la calidad tal vez no sea tan buena, pero así nada más se sienten bastante bien. 199 pesos, jeans negros, super entubados, me muero. A la siguiente tienda de Inditex que fui fue Stradivarius, que si no sabían ya vende ropa para hombre, pero es generalmente en línea y me parece que solo hay una tienda que vendía para hombre, que creo que ya no lo hace más. Y yo fui como porque me dijeron así, ah, está super buena la rebaja, no sé qué. Y pues ya fui a checar las cosas y creo que fui un poquito muy tarde porque ya no había tantas cosas y de hecho solo pude comprar una camisa que a su favor me encanta. Está súper, súper bonita. Es oversized y tiene como acá cortadito en las mangas y en la parte de abajo, como que no tiene, o sea, sí tiene bastilla, pero está en un acabado medio, pues como acabado no acabado. Y me gustó mucho, mucho porque es manga tres cuartos, no tenía ninguna camisa manga tres cuartos y se me hizo padre el detallito que tiene acá del bordado que dice always on the run, eso está padre y como las salpicadoras de pintura. Está en gris, el gris creo que es uno de los colores que puedes usar mucho con muchas cosas. Lo único que me hubiera encantado es que el bordado fuera en otro color porque no me gusta el naranja, o sea, pero esa es cosa mía, en general nunca uso naranja o amarillo, a menos que sean como muy apagados, como más otoñales, oxidados, pero no importa. Creo que aún así está muy padre y esta me costó 200 pesos, se me hizo un precio muy, muy bueno. Y en esta plaza descubrí que en ese Stradivarius en particular vendían cosas también para decorar y cosas para la casa. Entonces me compré una vela, como muy sencilla, con mucho aroma y esta fue muy barata, me costó 49 pesos, está súper bien y era la que olía más rico. Y sí, me gusta mucho, huele, aunque es Stradivarius y lo compré en la sección de mujer, huele como muy a hombre. De hecho una amiga me dijo así como, huele como a Axe y el Axe no me gusta, pero en la vela sí huele padre, entonces creo que fue una buena compra porque es de bergamota, lavanda y sándalo y aún así, o sea, no identifico ninguna de las tres cosas, pero huele rico. Y está linda, entonces se ve muy bonita como con mis cosas de decoración de la casa que han visto en mi Instagram, como de la mesita donde tomo las fotos de acai bowls o de productos o de cosas así y esta fue una buena adquisición por 49 pesos. Y la última tienda a la que fui fue Zara y en Zara encontré varias cosas buenas. Fui ya casi al final de la rebaja, entonces no sé qué tanto me perdí o no. Pero las cosas que yo agarré siento que estuvieron en muy buenos precios. Lo primero que les voy a enseñar es esta playera negra que me gusta que tiene como un híbrido aquí de camisa y le puedes abrir mucho el cuello o muy poquito, como tú decidas. Es dependiendo lo que te guste. Se ve más o menos así y lo pueden estar viendo simultáneamente a mí usándola. Y esta me gustó mucho y es de esas cosas que las agarras, ves el precio y costaba 199 y dije bueno, está bien, es de manga larga, no sé qué. Y a la hora que te la cobran salió más barata, me costó 139, entonces eso me hizo mucho mucho más feliz. Y es de esas telas que son un poco más pegadas y que me dicen inconscientemente tienes que ir al gimnasio y tienes que comer mejor para que se te vea mejor. Entonces una playera con motivación siempre es una buena idea. También compré este suetercito, igual en una de estas telas medio pegadas que me dicen que tengo que seguir yendo al gimnasio y esforzarme más. Pero me gustó porque era un color como rosita tumblr. No tengo muchas cosas rosas, no soy muy de rosa, pero este se me hizo bonito y creo que combina bien con negro o con mezclilla o con cosas así que uso mucho. Y fue súper barato, costó 139 pesos y para un sueter se me hace un precio excelente. Y hablando de cositas tumblr, también compré esta playera. Está un poquito arrugada ustedes, disculpen. Pero me gustó mucho porque es igual como en un azulito muy tumblr y tiene aquí una frasecita que dice let's make moments we can't forget. Y no sé, se me hizo bonita, creo que la voy a estar usando mucho. Creo que es una pieza muy sencilla, pero linda. Y esta me costó 99 pesos, que es una maravilla. Y creo que fue la cosa más barata que compré, pero esos hallazgos siempre son buenos. Y la segunda playera que compré es esta gris que tiene aquí un corazoncito que sale de la bolsa. Que no había visto. De hecho, sí está completo. O sea, aquí está la flechita. Es un corazón flechado. Está muy bonita. Y esta me costó 119 pesos. La compré en... solo había en talla large y yo soy mediano. Y la compré pensando que se vería bien como oversized y creo que sí. O sea, si la remango un poquito y si la como medio fajo de un lado, se ve padre. Estuvo muy barata. Es básica, pero creo que la voy a estar usando mucho también. Una de mis cosas favoritas fue este suéter que se me hace súper, súper, súper bonito. Se me hizo muy raro encontrarlo en la rebaja de verano porque pues es una pieza más de otoño-invierno. Se ve como más calientito y así. De hecho, sí es bastante calientito. Como que desde hace mucho tenía ganas de un suéter así como de tejido de distintos colorcitos. Y este está padre porque es muy plano. Es muy extraño porque estos suéteres suelen ser como muy voluminosos, pero este es muy plano. Está como estructurado como si lo hubieran recortado con tijeras. O sea, como que es cuadradito y no sé, está muy lindo y además costó 139 pesos, que es una maravilla. Los suéteres nunca son tan baratos y este sí lo fue y lo amo. Y no sé si ustedes sepan, pero Zara tiene una línea un poquito más premium y un poquito más arriesgada que se llama Studio. Y no la venden en todos los Zaras. De hecho, me parece que en DF solo la venden en Santa Fe. Sin embargo, yo compré esta en otra sucursal, así que supongo que la debieron haber mandado para allá. Pero esa colección es un poquito más arriesgada, es un poquito como más exótica, si la quieren llamar así. O sea, no es tan básica. Y lo que distinguió mucho esta temporada fue el estampado y las libélulas, como en muchas cosas. O sea, aquí está en el forrito de las bolsas. También está en la etiqueta. O sea, que aquí no dice Zara, sino trae nada más una libélulita buena onda. Y de ahí nos pasamos al cuello, que tiene un detalle padre porque el cuello se le puede quitar. O sea, a mí me gusta cómo se ve con el cuello así porque se me hace como una onda muy retro. Pero si no te gusta, se lo puedes quitar. Y de atrás es grisecita. Entonces, está bastante bien. Es una tela suavecita. No sé exactamente qué tela es, pero refleja la luz muy padre y no es como que sea tornasol o algo así. Se me hace una buena chamarra en un buen color que voy a estar usando muchísimo, yo creo, porque la amé mucho. Y me costó 500 pesos. Y esto costaba como 1,800, entonces fue una buena rebaja. Así que estoy muy orgulloso de esta compra también. Pues muy bien, amigos. Espero que este mega haul les haya gustado. Yo sé, fueron muchas cosas, pero lo quise hacer de un jalón porque todo era de compras de rebajas de verano y no lo quise como partir en varios videos. Y si les gustó, díganme cuál fue su prenda favorita en un comentario. Díganme ustedes en dónde encontraron muy buenas rebajas esta temporada. Denle manita arriba al video porque significa el mundo para mí. No se olviden de suscribirse para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. Voy a estar publicando muchos looks con estas prendas nuevas para que ustedes los vean. Algunas ya salieron, otras van a salir más adelante, pero estén al pendiente de redes sociales de Instagram o de mi blog escrito donde pueden ver muchos looks y mucha inspiración. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo y que estén muy bien. Bye.